El Espíritu Santo 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 Rufn. Aus Chile no importa Doña María. Señora Doña María de muy lejos vengo aquí a su chiquillo le traigo un ramito de alegría Señora Doña María de muy lejos vengo aquí a su chiquillo le traigo un ramito de alegría Al pasar por el puente caiga al río no importa Doña María siempre y te miro no importa Doña María siempre y te miro Buena cosa mariquita con toda mi desventura que pa' llegar a cortar se me mojó la montura Buena cosa mariquita con toda mi desventura con toda mi desventura que pa' llegar a cortar se me mojó la montura al pasar al pasar por el puente caigo al río no importa Doña María siempre y te miro no importa Doña María siempre y te miro no importa No importa Doña María que mi viento me mojé que voy a seguir llamando a mi pai de San José no importa Doña María que mi viento me mojé que voy a seguir llamando a mi pai de San José al pasar al pasar por el puente caigo al río no importa Doña María siempre y te miro no importa Doña María siempre y te miro Doña María No importa Doña María ¡Gracias! ¡Señor Javier Sepúlvera! ¡Señor Omar González! ¡Unsren musicalischen Leiter, señor Alfredo Montaner! ¡Señor Rodrigo Montaner! ¡Untra, señor Javier Martínez! ¡Gracias! 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 Gracias. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Que ama el Señor, que ama el Señor, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres, gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres, llama al Señor, llama al Señor, llama al Señor. Gracias. Noche de paz, noche de Dios, el sol brilla ya, y los ángeles cantando están, Gloria a Dios, gloria al Rey Eterna, duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Noche de paz, noche de Dios, no importa al cual pastor, y entre pajas encuentra al Señor, es el verbo que carne tomó, duerme el niño Jesús. Entre donadas de amor Noche de paz, noche de paz, no importa al Señor. Noche de paz, noche de amor, cuando duele alrededor, y entre los astros esparcen su luz, Llega alumbrando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, brilla la estrella de paz. Gracias. 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 Gracias.